Desde muy temprano en la mañana del día lunes 4 de junio, trabajadores del cabildo municipal con pico y pala en mano se hicieron presentes en la calle 24 de mayo, con la finalidad de retirar el adoquinamiento en mal estado, el cual debido al paso del tiempo, así como de las lluvias, habría provocado que la vía se encuentre con presencia de grandes baches que dificultaban el tránsito de personas y vehículos por el sector. Es así que se espera que con esto, poco a poco, la imagen de la urbe vaya mejorando y pronto pueda verse reflejado en las vías de acceso que permitan un mejor desarrollo de cada una de las actividades, considerando también que esta calle a diario es utilizada por amas de casa y niños quienes se dirigen a diferentes establecimientos educativos, además de encontrarse a pocos metros del centro de la ciudad, es por ello que hasta que culmine la obra, la ciudadanía tendrá que ser paciente y optar por la utilización de vías alternas con la finalidad de no desmejorar el trabajo que se viene haciendo para mejorar el bienestar de la comunidad.